Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a The Binding of Isaac Revelations capítulo 2, ¿vale? Un mod que es básicamente un pack de expansión enorme, trae un montón de pisos nuevos, poses, personajes, objetos, sinergias, trinkets, pickups, consumibles, de todo, trae de todo, ¿vale? Yo lo jugué una vez hace un montón de años, creo que fue el capítulo 1, y no entendía que estaba pasando, ¿vale? Llegué a un nivel de hielo, un cristal, algo así, pero era muy difícil, era extremadamente difícil, ¿vale? Y nunca avancé más, ¿vale? No he visto prácticamente nada de Revelations, así que maravilloso. Vamos a jugarlo, no sé si habrá cosas desbloqueables en... no tengo mods activados, ¿no? Solo esto. ¿Debería activarme cosas? No, ¿no? ¿Hay que activar cosas para jugar Revelations? No tengo ni idea, la verdad. Lo probamos, así sin más. Y ya iremos probando cosas, ¿vale? La, 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 la... Stage API is missing. Require for Revelation function, ¿vale? Stage API. Alpha API. No jam, Revelations. No jam, ¿cuál era? Ah, no jam era que no se rompen las... Las máquinas de donar, ¿vale? Me lo puse hace poco. No more use items, no restringing order, trisac, rehute, bookfix... A ver, rehute me gusta mucho, bookfix and improvements. Never breakfast, more bombs, ¿no? El infedit tampoco. El laundry mantel me gusta mucho. Hute full color, no. Guarante star, por supuesto que no. Fancy boss, no. Eden can start, no sé cuánto. Q-stone stage API. Curse desiabler, no. Better minimap, me gusta mucho. Tinted rocks, no. Super secret, no. No. Character, no. Boss bar, no. Bombas, no. Always, always, always. Esto sí. Espérate, boss rush, hash, sí. Alpha API, external item, mod config y compatibility. ¿Habrá que reiniciar el juego? ¿Habrá que reiniciar el juego? ¿Habrá que reiniciar el juego? Me ha crasheado. Espérate, vamos a abrirlo otra vez. Normalmente cuando activas mods, lo suyo es reiniciar el juego, ¿vale? Pero... No pensé que fuese a crashear, tío. Hay un personaje nuevo que creo que es Caronte, ¿puede ser? A ver. Reparations, chapter 2. Hay un personaje nuevo que es este, a Dante. ¿Vale? Dante. El de la Divina Comedia, ¿puede ser? Que estás buscando, Beatriz. Empiezas con un objeto llamado La Filacteri. Pero no, ya lo probaremos en otro episodio, ¿vale? Vamos a jugar con Isaac. Ahora sí. Vale, basement 1. ¿Qué pasa? Revelation Info. Revelation requires Houston stage API. But to run and no compatibility with the MAHAC to preserve mode and dance water. Revelation has a support the co-op. ¿Vale? You can find all this in the Revelation. Where should... Try to run both. Vale. Si esta es tu primera vez, necesitarás reempezar el... Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espérate, ya vendré aquí. Ah, no. Se ha cerrado. No, no, no. Yo no quiero que se cierre. ¿Puedo... O sea, ¿puedo coger el objeto y volver? ¿No hay enemigos? ¿Esto qué es? Espíritu de la paciencia. ¿Disparas un láser azul cada ser como a 3 segundos? Cuando te quedes... Cuando estés quieto, ¿no? ¿Puede ser? No dispara nada. Igual es a los enemigos, ¿no? Ah, se cierra. Vale, aquí tienes que entrar... Ah, vale, 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 vale. Ahí tienes que entrar sí o sí al empezar la run. Burning Basement. Pues vamos a entrar. Es que no sé qué es esto. ¿Esto está cerrado? ¿Esto no sé qué es? Arriba. Este será el nuevo nivel. Glaciar 1. Ah, esto es Revelation, ¿no? ¡Hostias! Mierda. Ah, que tú... ¡Joder! ¡Pero ve, 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 ve! ¡Momento! ¡Momento! No me estoy enterando de lo que me están haciendo. Glaciar 1. No description. ¿Qué es esto? Gratuitidad. Gratui... Gratuito. Gratuidad. Gratuitidad. No sé. Más pickups. Y más pranks. Más bromas. Inseer rooms. Timely coated enemies freeze. Fragilidad. Pacto de gratuidad. Gratuitidad, ¿se dice? ¿Este tío me está robando? ¡Ah, loco! ¡Que me tira! ¿Qué me ha hecho? ¡Qué guapo el diseño, ¿no? Vale, esas bolitas dejan... Dejan... Dejan creep en el suelo. ¡Qué bonito el diseño del escenario, eh! Con la ventisca y tal. Vale, estos enemigos no sé qué... ¿Son mamuts? Vale, cargan contra mí, ¿no? Y se mueren. Ah, no, vale. Se estampan contra la pared. Vale. ¡Ah, mira! Laura frena las... Y me las devuelven. ¡Hijos de puta! Están OP, ¿eh? Son súper fuertes, ¿eh? Aguantan muchísimo. Aguantan un montón. Por ahí no puedo pasar. Ah, mira, sí que puedo. ¿Pero hay cuartos al tesoro aquí o no? Porque ha caído una araña del cielo. ¡Pindorita! ¡Eh! ¿No me ha hecho daño con parálisis el bicho? La... El fuego ese. ¡Coño, hijo de puta! Vale, saltan y demás. Ok. Roca marcada. ¡Otra vez tú, mongolo! ¡Ah, el cabrón viene y te roba! Y puedes matarle. Pero me falta daño para matarle. Me falta mucho daño. ¡Ah, lol! Vale, el cristal cae y se dispersa en línea recta. Ok. ¿Estos qué hacen? Esas lágrimas no van a venir a por mí luego, ¿no? Vale, se caen flotando en el aire. Tío, hay que... Me siento nuevo. Porque son enemigos todos nuevos. Y hay que aprender los patrones. Vale, ¿estos qué son? Ah, estos son como los que... Vale. Ah, los normales blancos, ¿no? Que disparan en línea recta. Luego estaban los negros que disparaban en espiral. Ah, fácil, loco. Ya está, ¿no? Vale. ¿No hay cuarto del tesoro aquí o qué? Sí que hay, sí que hay. Dámelo antes que me lo quite el... Ah, mira. Todo tiene una temática así de freeze, ¿no? De frío, de congelamiento, de nieve. Qué chulo el piso este, ¿eh? ¡No tengo llave! Pero ¿por qué tiene que haber llave en el primer piso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy difícil esta habitación, ¿eh? ¡Coño! ¡Me he congelado! Ah, si me congelo, seguramente me tengo que acercar a... ¡Coño! ¡Que la lágrima tiene altura! Llave, por favor. ¡Eh! ¿Roca marcada? ¿Puede ser? Efectivamente. Por supuesto, tienen que hacer algo al morir. Como todos los enemigos, ¿no? Tienen que hacer algo al morir. Llave, por Dios. ¡Llave! Es que necesito un puto ítem, necesito algo. Porque esa no puedo cogerla. ¿Este qué hace? Ese seguro que se rompe, ¿no? Le rompo lo de abajo. ¡Joder! Vale. Tengo que descongelarme la cabeza en los braceros estos. Mira. Porque si no, no puedo disparar. Me voy poniendo azul. Y me congelo. ¡Qué guapo! Gracias, coño. Una puta llave. Ahora la pregunta es... ¿Voy a la tienda o voy al tesoro? El tesoro mejor, tío. ¿Qué es esta mierda? ¿Y esto qué ha sido? ¡Ah! Ha sido la caja que estaba colgando, ¿no? ¡Esto es una mierda, coño! ¡Qué basura de objetos! Ah, pero bueno, al menos son los dos. ¡Ay, coño! Que tenía el de seis. Bueno, la leche. Tenía el de seis y podía haberlos reroleado los dos. Soy puto idiota. No pasa nada. Estoy distraído. Estoy distraído. Estoy distraído. Es mi primera runa Revelations. Y ahora simplemente vamos a aprender, ¿vale? Soy imbécil, sí. Vale, el boss tú. ¡Coño! Es un pequeño hash. Es un pequeño hash, ¿eh? ¿Qué pasa si atravieso esto? Me congelo, vale. ¿Qué es este cristal? Frost Rider. Y mi primer enemigo es un puto jinete del apocalipsis. Speed down, maravilloso. Cuidado, que caen los carámbanos esos. ¡Coño! Que caen en línea recta, ¿eh? Acordaos. ¡Joder! ¡Joder! Pero... Vale. Coño, que me tiras cosas también. Un cubo de carne. ¿Qué es este cristal? Le pondré una goma, pero solo tengo dos. Ahí va. ¿Puedo subir? ¿O esto es otro nivel? Voy para abajo. Glaciar 2. Estoy curioso por ver qué hay después de... ¿Vale a ser que le hubiese puesto un cristal? Una bomba al cristal, que no sé lo que es. Posiblemente lo rompo así, ¿no? Pero como tenía pocas. ¡Gracias! Un poquito de daño. Aunque voy con 0.68 de velocidad. Voy lento de narices, ¿eh? Bueno, así conseguimos un par de corazones y damos ahí vida. ¡Eh! Este es el bicho que nos perseguía en el piso anterior. ¿Qué me ha pegado? El puto fuego, tío. El puto fuego, tío. ¿Qué es eso? Tengo llave otra vez. No, estos no. Que tiran cosas. Más necesidad de llaves. Mira el bobo este, tío. Se ha pirado. ¿Qué pasará si le matas? Igual te suelta un pedestal, ¿no? Igual te ha dado un objeto de pedestal. Está guapa la música, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero que me sigue, ¿eh? Como Spoon Bender. Bastante justo, ¿no? Balanceadísimo. Caronte. Perdón, Cariot. Caronte, eso no. ¿Quién eres? ¿Quién coño eres? ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde está el boss? ¡Coño! ¿Pero qué es esta fumada, loco? ¿Dónde está el boss? ¿Qué le pasó? Se va para la música, ¿eh? Pero es muy fuerte este tío, ¿eh? No le hago nada. No le hago nada. Pero, chico. No entiendo. No entiendo. Esto es una fumada. ¿Qué complicación es esta? Voy para abajo otra vez. Es muy difícil el glaciar este. Demasiado difícil. ¡Vale! ¡Hostia! Se va siendo más grande. Estos escupen o algo, ¿no? Sí. ¿Explotan o algo? ¿No? ¿No? Temperor. No. 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 ¡Ay! No me tires cosas, joder. Vale. Esto fue lo que cogimos antes. More chill. ¿Cómo? Calor elusivo. Poder. Pacto de radiancia. Ah, que me voy congelando ahora, ¿no? ¿Qué es esto, crazy? ¿Por qué tengo daño? ¿Cuándo? ¡Willow! Ha aparecido en el sótano. Bad trip. Gracias. ¿Qué desbloquea? ¿Has desbloqueado a Willow? No sé lo que es. No entiendo. Me estoy congelando. ¿Qué cojones acaba de pasar? Se ha apagado. Pero en síndete, ¿no? Ya, perfecto. Por Dios. ¿Tengo que romperlos? Sí. Vale, ahora sí voy a romper esto. A ver qué pasa. Ah, mire, se rompe, se rompe. Ah, puedo entrar. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Ah, pero es fácil, ¿no? Ah, pero es más o menos fácil. Coño. Coño. Eh, objetos. El tío está sacando como objetos. El tío está sacando como objetos. Control remoto. ¿Qué ha hecho? Tiene Spawn Bender el tío. Joder. Me muero, ¿no? Este juego es muy difícil. ¿Qué cojones? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, ¿eh? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es el puto primer nivel? ¿Por qué? ¿Qué beneficio me da? ¿Qué pasa? Se rompe el suelo allí por donde voy. Ah, pero ¿por qué me quema? Me estoy tilteando. Es que no entiendo nada, tío. No entiendo nada de lo que ocurre, eh. Os lo prometo. No entiendo nada. No entiendo nada. Ahí va. Vale. Uf, se rompe el suelo, eh. Vale. El tesoro, por favor. Joder, puta voz. Coño. Ah, que lo apagan y se lo quedan ellos. Qué guapo. Tengo que buscar una fuente de fuego. Una fuente de calor. Por Dios. Queda un bicho, ¿no? Ah, puedo no romperlo. Puedo no romper a los tontos esos. Mierda, los he roto. Ay, querido. Qué loco es esto, eh. Joder. Esto está... Es muy loco este juego, eh. Muy, 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 muy loco. Creo que son tantas mecánicas nuevas de golpe. Si paso por aquí lo enciendo. Qué tienda más rara. ¿Y esto qué coño es? ¿Y esto qué coño es? ¿Y esto qué? Está congelado. ¿Qué? Lo que me cuesta horror es conseguir la... El cuarto del tesoro, tío. Me cuesta horrores el cuarto del tesoro. ¿Dónde coño está, tío? Por favor. Joder. Qué fácil es Isaac comparado con esto, tú. Vaya salto de dificultad tan brutal. Coño, el tesoro, gracias. Pero aquí me muero seguro, eh. Y ahora es una castaña, ya verás. Y ahora es que el tesoro es un mierdón. ¿Qué es esto? Guaca, guaca. Quita, quita. No leo. Todas las lágrimas de habitación se convierten en frutas que puedes coger. Vale, cogerlas... Incrementa el daño. Qué mierda más gorda, ¿no? A ver. Qué mierda más gorda y repulsiva y asquerosa. Y encima me da toque de miras que no me vale para nada. No, hombre, no... Bueno, no importa. Estos son unos mierdas. Las bendiciones esas, o maldiciones, o pactos, lo que sea eso. No se quedan, tío. Tiene el cristal ahí. Wilmau. Wilmau. ¿Qué? Ah, vale, que no puedo disparar. Me las devuelve el tío. Se ha comido. ¿Qué coño? Ah, que vienen a por mí. ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo esquivo esto? Es una nube, ¿no? Es como una nube con algo... Vale, hay que esquivarlo, simplemente. Ay, mierda. Ahí no se podía esquivar, ahí. Mierda, puta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Gente, es un puto sin sentido. ¿Cómo es posible que no puedo pasar ni del puto primer piso? ¿Es que no puedo pasar ni del puto primer piso? No entiendo nada. Mira, yo lo dejo por aquí. ¿Vale? Primera impresión de Revelations. No puedo pasar del puto primer piso. Impresionante. Dadme consejos porque no tengo ni puta idea de qué está pasando. Los enemigos son una fumada. Los bosses son otra fumada. El piso entero es una fumada. Las bendiciones esas, bendiciones son una fumada. Lo del espejo. Lo del espejo creo que ha sido lo más sencillo del piso, tú. Lo del espejo. Porque el boss no era nada complicado. Lo que pasa es que tenía muy poquita vida, me empané. Y el ataque ese de Spoon Bender, pues no veas. ¡Ah, qué asco! Nos vemos, chao. ¡Ah! 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 ¡Ah!